Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Acordeonestor. En esta ocasión les traigo el revisado de este Jhonel Bravo 3 de 120 bajos. Es un instrumento moderno del año 2017, buenas características, tamaño completo, 41 teclas, 5 registros en tercera violín, 3 registros en la mano izquierda, 120 bajos. Vamos a probar sus sonidos. Primero tenemos registro CLE-NT. BASÓN BANDOÑÓN CLAGINETE Disculpen, Pioli. BANDOÑÓN Tenemos el máster. BANDOÑÓN 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 Primero sería el grave. Tenemos el registro del máster. BANDOÑÓN 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 Tenemos el registro tenor. BANDOÑÓN 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 Vamos con el registro basun Vamos con el registro basun Vamos con el registro master Vamos con el registro Y registro bandoneón Vamos con el registro basun Vamos con el registro basun Bien, son algunas canciones que podemos tocar en este instrumento Obviamente se puede tocar de mucho, mucho más Y bueno, totalmente recomendable Es un instrumento que es principalmente moderno No va a tener ningún problema en cuestiones mecánicas, de sonido El fuelle es totalmente hermético y bueno, comentar también que tiene varios extras Tenemos un sistema de micrófonos internos instalado Así que acá abajo trae las conexiones Así que le agrega un valor agregado al instrumento Tenemos protector de folle trasero instalado también Que le aporta confort al instrumento, bueno, la etiqueta que aquí estoy está adjunta Corregas original es con las corregas originales, así que todo en impecable estado El instrumento está completo y totalmente garantizado por 6 meses en nuestra tienda El precio es de 1.100.000 pesos, 6 meses de garantía, todo medio de pago, transferencia, depósito efectivo o con tarjetas de crédito. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos para la próxima.